Hechos que te harán que te cuestiones la realidad que te rodea El Dr. Andoichoy te da la bienvenida a un viaje Viaje a otra dimensión Misteriosos audios donde se escuchan voces de personas que han fallecido Ya no son solo captadas en grabadoras sino es posible que empiecen a utilizar las redes sociales Bromas de mal gusto o una terrorífica realidad que recién empieza Esta noche trataremos el tema psicofonías, mensajes desde el más allá Hola, soy Antonio Andoichoy, es tu programa Viaje a otra dimensión A través de Radio Capital, Capital TV, tu opinión importa la radio de Lima Muy buenas noches queridos viajeros dimensionales Empezamos el episodio de esta noche con un tema que cada cierto tiempo nosotros lo revisitamos Acerca de la posibilidad de que las voces de los muertos, de los que se fueron De los que están al otro lado del charco, de los que viene del más allá Puedan ser captadas por grabadoras Esto inclusive se amplía mucho más Hay personas que inclusive afirman haber sido llamadas telefónicamente por familiares fallecidos También se habla de la transcomunicación o apariciones que se suscitan en televisores O a través de señales de radio Y últimamente están llegando casos ya francamente alucinantes Que dicen que inclusive pueden mandar un twitter, mandar un mensaje en el facebook Y hasta una fotografía en instagram Y entonces uno se pone a pensar, a ver, a ver, un momentito Las personas mueren Y de acuerdo a una visión materialista todo acaba ahí El ánima, el ánimos, la energía, la conciencia Simplemente forma parte, emana del cerebro Esa actividad eléctrica del cerebro El cerebro una vez desaparecido Desaparece toda esencia, todo rastro de la identidad de la persona O es que sobrevivimos O es que en realidad el cuerpo es un simple cascarón Y la verdadera esencia en nosotros está en lo que se denomina el alma Y si esto es así, el alma se puede perpetuar Ya ahí las diferentes religiones tienen su propia versión del tema ¿No es cierto? Algunas religiones dirán que el alma se irá al cielo, al infierno, al purgatorio Otros dirán que regresará eternamente en el proceso de la reencarnación Y así por el estilo Pero si esto es así Entonces, ¿cómo es posible que se puedan grabar las voces de personas ya fallecidas? Si estas personas ya no existen Esta noche vamos a tratar ese tema Vamos a tener aquí en nuestra cabina A un destacado periodista Que justamente une sus líneas de acción ¿No es cierto? Han sido siempre las psicofonías También pasaremos a algunas psicofonías de importantes grupos de investigación peruano Bien, queridos amigos Vamos a entrar en materia con respecto a ese tema Está con nosotros Pedro Arevalo Ustedes lo conocen Él es un periodista destacado Tuvo una secuencia muy interesante sobre estos temas En Radio Milaflores, llamado Jueves del Terror Y está siempre solito a ayudarnos a prestar su colaboración en el programa Pedro, ¿qué tal? Buenas noches ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas noches Gracias por la invitación Gracias a saludos a todo tu equipo de producción como siempre Y a todos los oyentes que están pegados a estas horas de la noche Es increíble la sintonía que tienen Felicitaciones, ¿verdad? Muchas gracias, muchas gracias Pedro Bueno, el otro día viniste Y se quedó corto Mucha gente quería saber más del tema Etcétera Y el tema de la psicofonía es un tema complicado Sí, en realidad De hecho, primero me gustaría Aparte de saludar a todo tu público Y decirle que Un oyente justo llamó para preguntar Si es que era bueno o malo escuchar Yo sí, Anthony Tendría que decirle a la gente Que si hay personas que se sugestionan demasiado Por el tema de la sugestión Exactamente Porque si es un tema paranormal Había un tema de la mente Definitivamente Entonces Mejor que no lo escuchen Porque después no van a poder dormir La semana pasada que estuve acá A través del Instagram y las redes sociales ¿Qué pasó? Me escribieron diciéndome Que había sido el culpable De que mucha gente en Lima No había podido dormir esa noche Bueno Pero no solamente ha pasado eso Tenemos noticias de que la gente No ha podido dormir en Lima Cuando pasamos el tema de la mujer Vampiro y Barranco Y lo de ayer Los muñecos Imagino también Después cuando hicimos el tema De los muñecos También la gente no ha podido dormir Así es Entonces somos culpables Que en la mañana La gente está con unas ojeras Las chicas universitarias Están llegando tarde Se está convirtiendo en realidad Es como algo adictivo El programa En las noches Pero por eso La recomendación en todo caso De que si alguna persona No sé Tiene alguna Se sujeción demasiada Mejor no escuche Y bien lo que dijiste también Con respecto a los niños Que mejor esas horas Ya es otro tipo de público Y sobre todo En ese tipo de temas Que tienen La parte auditiva Que nos deja mucho que pensar Y hay muchas personas que sí Las que sí son fuertes Y que están en sus casas ahorita Sí Como siempre les recomiendo Y tú también Les sugieres Apaguen su luz Concéntrese bien En los que van a escuchar Y disfruten el programa Claro Bueno Yo creo que Con Yampol Vamos a tener que poner Un aviso Antes de empezar el programa ¿No? Aviso Personas que sufran Del corazón Que tengan uñero Increíble No escuchen el programa Increíblemente Esa contrapublicidad A veces Tú sabes que A lo que le dices No lo escuches Es peor Como Mecochita No vayan y van a ir Claro ¡Me escuchen! La gente va a ir ¡Me escuchen! Van a escuchar más todavía Van a escuchar más Y eso no es a propósito Más bien es una recomendación Una sugerencia que hacemos En salvaguarda De algunas personas Que se pueden sugestionar El tema de la sugestión Sí es importante Y gracias por subrayarlo Pedro Sí, sí Y en las psicofonías Pasa eso ¿No? Porque en las psicofonías Pasa eso porque Tú te lo vas a llevar Toda la noche ¿No? Hasta mañana vas a dormir Con esos audios ¿No? Con esos sonidos Que se pueden grabar O captar Sí, mira Justamente yo creo que Para la gente Está esperando Esperando Escuchar las psicofonías Ya han apagado la luz Ya han prendido la vela Por si acaso Chequen debajo de la cama Ya saben Debajo de la cama Pegada a la pared Es el portal de los duendes Ya lo saben Miren dentro de los clóset Esa niña que vieron El otro día De repente No es su imaginación Y se escuchan Que suben por la escalera No siempre son pericotes No siempre son pericotes Entonces Vamos a empezar a escuchar Las psicofonías Vamos a empezar a escuchar Por gentileza Del grupo Dharma Con Pedro Noguchi Hemos hecho mucho trabajo En investigación juntos Hay una psicofonía Que él realizó Hay que decir Pedro Noguchi El grupo Dharma Un saludo para ti Me quiero Pedro Que se escucha Está haciendo Él una investigación Y se escuchó Esto que Fue captado como Déjame Salir Adelante por favor Con la psicofonía Lo que quiero que entiendan Amigos Que en esta psicofonía Se escucha como un susurro No se escucha claramente Es como si alguien Estuviera agazapado En la oscuridad Y dice En susurro Déjame salir Vamos a escucharlo otra vez Por favor Muy bien Pedro Hay veces que las psicofonías No se escuchan tan claramente Sino se escuchan así Como un susurro ¿No es cierto? No sé si se ha pasado eso Claro Lo que pasa Anthony Y con eso Quiero responder A muchas oyentes Que han escrito A través de las redes sociales Para preguntar ¿Qué son las psicofonías? Porque nosotros hablamos Porque ya dominamos el tema Tenemos muchos años en esto Y los oyentes Que están pegados al programa También lo saben Pero las psicofonías Básicamente Son ondas sonoras Que nosotros podemos captar A través de ciertos mecanismos ¿No? Y grabar Y registrarlas ¿No? Entonces Efectivamente Como tú dices En este caso No se escucha muy bien Porque no todas las psicofonías Tendrían que tener Un timbre O un sonido Como la voz O sea No necesariamente Tiene que pasar eso Las psicofonías Básicamente Son energías Que se transforman En ondas sonoras Se transforman En sonidos ¿No? Entonces va por ahí El tema De que Ustedes tengan muy claro Que las psicofonías Vienen a ser como energía Es energía La energía nunca se destruye Solamente se transforma Y es lo que ocurre En este tipo de fenómenos Paranormales ¿No? Entonces No te sorprenda Y no le sorprende a ustedes Que quieran escuchar Algo claro O nítido No va a pasar O sea Si hay casos De psicofonías Muy buenas Que tú también tienes registrados Como Pedro Nobuche En mi caso también Que tengo algunas psicofonías Y muchos especialistas En el mundo ¿No? Entonces Pero no necesariamente Tienen que tener Un super timbre O tienen que ser Bien claras En ese sentido ¿No? Claro Ahora El tema ahí también También es de que Existe un fenómeno Que se llama La pareidolia Claro Hay una pareidolia visual Que es cuando una persona Cree ver un fantasma Y lo que hace Es interpretar Una masa Informe En la oscuridad Exactamente Pero también ocurre Pareidolia acústica Así es Por ejemplo Yo te digo una cuestión Repito Sí, claro Yo a veces Estoy en mi oficina Y está imprimiendo Mi 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 impresora Está imprimiendo Y la impresora Tiene un sonido ¿No? Y entonces Y te dice Hola que está aquí Hola que está aquí Hola que está aquí Está imprimiendo Entonces yo la escucho Y yo ¿Qué dice? Hola que está aquí Claro Otro día Lo mismo ¿No? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? Perdón, perdón ¿Qué? ¿Cómo estás tú? Y es simplemente El sonido de una máquina El que uno le da Un sentido Así es Más aún Si uno está sugestionado Peor todavía Por eso Antónica Es que a mí me escriben Para enviarme Una psicofonía Trato de evitarlo Porque las personas Quieren escuchar O pensar Que es su mamá No un familiar Y cuando tú le dices Que no es así Se molestan No te dicen No pero es ella Pero es Misión del investigador Decirle Señor o señor No es un familiar de usted No es lo que usted piensa ¿No? Entonces Porque también hay que decir La verdad obviamente ¿No? Sí pues El fenómeno Desde mi punto de vista Es real Pero para llegar A la verdad de las cosas Tenemos que separar La paja del grano Claro Y de repente Eso vamos a hablar Más adelante Porque ahora hay los métodos La tecnología Nos permite claramente Poder separar La paja del tírico Como se dice ¿No? Sí claro que sí Bien Vamos a hacer la pausa Queridos amigos Y seguimos En el próximo bloque Con el tema De las psicofonías Voces más allá Vamos justamente con esta Que acaban de escuchar Déjame salir Es por 8 La vida es un deporte 11 y 1 Para Espor 8 El mundo está lleno de campeones Porque le ganamos al día a día Y vencemos todos los retos Y para reponernos Tomamos Espor 8 Pide la presentación De 500 mililitros A solo 2 soles Porque la vida es un deporte Toma Espor 8 Para ganar Ellos no opinan fútbol Transmiten emociones Que tú vives Cuando rueda la pelota Alan Díez Daniel Canashiro Y Juan Luis Morales Están en Capital Deportes Y prometen dejar Todo en la cancha De lunes a viernes De 1 a 3 de la tarde Por Capital La Radio de Lima Tu opinión importa Capital Agárrate Lima Que Alan Díez Y Fiorella Rodríguez Llegaron para poner De vuelta y media A la ciudad Con información Diversión E historias Porque somos Capital Hola Soy Fiorella Rodríguez Ay no ¿Qué vas a hacer tú Fiorella? Y yo soy Alan Díez ¿Qué vas a hacer Alan Díez? Bueno los dos estamos juntos De lunes a viernes De 9 a 12 de la mañana En Somos Capital Por Capital Tu opinión importa La Radio de Lima Para conocer los problemas De tu ciudad Es importante ser escuchado Y Jesús Miguel Calderón Lo sabe Él no se queda callado Si de injusticia se trata Sintonízalo En Habla Capital De lunes a viernes De 5 a 9 de la mañana En Capital 96.7 Nos importas tú Escuchas La Radio de Lima La Radio de Lima Capital 96.7 Capital Hola soy Antony Choy Es tu programa Viaje a otra dimensión A través de Radio Capital Capital TV Tu opinión importa Esta noche estamos tratando El tema de las psicofonías Voces del más allá Pero antes un saludo A oyentes que nos están Escuchando en Tumbes Cris y Brenda Son oyentes del programa Un saludo para ustedes Queridas amigas Que nos escuchan en Tumbes Muy bien Estamos con Pedro Arevalo Viendo el tema de las psicofonías Y a continuación Vamos a escuchar Otra psicofonía Grabada También Tengo un pequeño grupo Que fue publicado Por el Grupo Dharma Y entonces lo hemos recogido Lo hemos pasado esta noche Esta psicofonía Que van a escuchar Fue una psicofonía Que se grabó En una compañía De bomberos La Salvadora Lima Que está En el Girón de la Unión Al costado de la Plaza San Martín Nosotros hicimos Una investigación Un programa Transmitimos un programa Desde la compañía Salvadora Lima En el año 2010 Y claro Nos acompañó El grupo Dharma Con Pedrito Noguchi Lo que van a escuchar A continuación Es cuando uno Simplemente está Entrevistando a alguien Y de repente Se filtra Un sonido En este caso No es necesariamente Una palabra Ni una frase Lo que van a escuchar Es un Horripilante Escalofriante Lamento Adelante con la psicofonía Bueno, no te digo Entonces Pero siempre en mi casa Has escuchado Como ya lo vuelvo Bien, o sea En ese momento Pedro Noguchi Estaba entrevistando Una persona De la compañía De bomberos Salvadora Lima Haciendo la entrevista Normal Tenía la garadora Prendida Y de repente Se filtró Este lamento Que no tiene explicación A menos que Se entienda Que ahí nos decían Que en esa compañía De bomberos Había mucha actividad Paranormal De hecho A veces Habían un bombero Como quemado En fin Ese tipo de cosas Vamos a repetir Vamos a repetir La psicofonía Bueno, no te digo Entonces Pero siempre en mi casa Has escuchado Como ya lo vuelvo Bueno, esta es la La psicofonía Que acabamos de escuchar Así seguido Vamos a escuchar Otra psicofonía Pero en este caso Es una cosa alucinante También del grupo Dharma Es también un lamento Pero en este caso Un lamento de un bebé Un bebé que no había Que no existía En el ambiente Donde fue grabado Adelante por favor Podemos escuchar otra vez De repente A ver Adelante por favor Bueno Estamos con Pedro Arevalo Impresionante, ¿no? Sí Bueno Se puede captar Pues voces Pero también Lamentos Y no solamente eso Andoni Porque tú mencionaste En tu primer bloque Que hay una grabación De los héroes De la guerra del pacífico Sonidos de las batallas Sí, sí, claro Y eso pasa también No solamente es el hecho De voces De supuestos Fantasmas O personas que ya no están En esa dimensión Sino por ejemplo En Belchite En España En este pueblo Donde se dio toda La revolución civil Española La guerra civil española O sea Ahí se captan Balas Gritos Se han registrado Muchísimas Sobre todo Por este gran investigador Español Pedro Amorós Quien es un referente Y con quien tengo el gusto De haber compartido Dialogos No solamente Virtuales Sino él sabe De un Pedro Arevalo Que está en Perú En Lima Que está en toda la onda De la psicofonía Entonces Mantenemos De una u otra manera Algún contacto Es más Con él Y es un audio Que también lo he traído ahí Que en algún momento De repente lo podríamos escuchar No sé si ahora En otra oportunidad Antoni Pero hubo un fenómeno Que me ocurrió a mí Cuando hice Una investigación Con el grupo En una casona De Barranco En una antigua casona De Barranco Que nos decían Que había muchos Fenómenos paranormales Y llevamos Un equipo para grabar Y fue una parapsicóloga ¿En qué llevarse eso? Eso ha sido 2004 Más o menos 2004 2005 Una parapsicóloga Fue un experto en sonido Y quien te habla Acompañado de dos personas más Cuando dejamos Los equipos En la habitación Donde supuestamente Había más actividad Paranormal Nos retiramos Nos retiramos Dimos El play Para grabar Nos hemos retirado Como cerca de 10 minutos Y cuando hemos regresado El equipo solamente Había registrado Nuestra salida 30 segundos Y nuestro retorno O sea En nuestro espacio-tiempo Habíamos hecho 30 minutos En el espacio-tiempo En la habitación Solamente 30 segundos Este fenómeno Ya Que cuando se lo comenté A Pedro Amorós Ajá Que estaba en España Me dijo que era la primera vez Que escuchaba un tipo De este fenómeno Espacio-temporal Digamos ¿No? Pero sí habría una explicación Definitivamente había Algún fenómeno paranormal Porque eso implicaba Que las baterías Que tenía la grabadora Se habían detenido Tú sabes que en los fenómenos Paranormales Suele ocurrir Ese tipo de situaciones Claro O sea Diríamos Que puede caer la posibilidad De que cuando ustedes O sea Dejaron prendida la grabadora Y ustedes se fueron Así es Apenas se van Algo Alguien manipula Exacto Y pone un pausa Como diciendo No quiero que estén acá No quiero que escuchen nada Y luego Cuando ustedes regresan Voy a poner el rec Solamente se escucha Nuestra salida Y nuestro regreso Es un fenómeno Claro Porque como puede No Que una falla de la grabadora No Pero que justamente Tomó el momento Que ustedes salían Y luego que regresaban Es una de las situaciones Que me ha ocurrido Que como te comento No hay una explicación clara Es un fenómeno Distinto o raro Pero si logramos También registrar Algunas psicofonías En esa oportunidad Y si Nos ocurrió Lo muy curioso Porque a eso De las dos y media Tres de la mañana Todos los equipos Empezaron a fallar Entonces Eso si Lo recordamos Nosotros Con bastante Digamos Asombro Y estalle Como algo anecdótico Definitivamente Claro Bueno En realidad Nosotros hemos tenido Llamadas acá Al programa En el cual Gente que iba En San Juan De Miraflores En Barranco En Chorrillos Cuentan Escuchan Gritos de batalla Caballos Bombazos Así es Bueno En el tema De los sonidos Pero hay gente Que también los ha visto Ha visto soldados Yo recuerdo Una llamada De un oyente Que estaba cruzando El puente Alipio Alipio Ponce Y se metió Por un auxiliar Entonces él para Porque ve que En sentido contrario En el auxiliar Venía un grupo De gente Como una procesión O algo así Y lo que vio Fue un montón De gente Que venía Con toda La ropa Hecha Girones Hecha De derrota Sucios Pero que eran Como soldados Y pasaban Y pasaban Y decían ¿Y esto es donde viene? Que raro Que son actores Que cosa Y al final Terminamos pasando Y cuando él voltea Ya no había nadie O sea Era parte Del ejército De la batalla De San Juan Y que estaban ahí Para grabar Una psicofonía Hay que tener paciencia Definitivamente Hay que ser muy paciente Saber dónde Ubicarse Hay casos Por ejemplo Yo te mencionaba La ciudad de Belchite En España Donde hay Todos los parapsicólogos O gente que le gusta La psicofonía Lo graba Y obtiene sonidos Pero sin embargo Por ejemplo Se han ido a otra casa Muy conocida En Francia Donde Los alemanes En la época De la Segunda Guerra Mundial Juntaron a muchos Ciudadanos Y dentro de una iglesia Los sacribillaron a todos Solamente eran De la resistencia francesa Exactamente Entonces lo que pasa Es que todo el mundo Va a esta iglesia Antigua A tratar de grabar algo Pero no tienen nada O sea Es curioso Esa situación Porque mucho Indicaría Dices Yo siempre voy a una tumba Un nicho Un cementerio Y voy a tener una psicofonía No necesariamente Va a pasar eso No necesariamente Hay bastante Tienes que tener Mucha paciencia De repente Si quisieras Entrar en ese terreno Antes de seguir Vamos a Escuchar La siguiente Ah ya Bueno A continuación Vamos a escuchar Psicofonías Que nos ha traído Muy gentilmente Pedro Arevalo Muy bien A ver Cuéntanos Pedro Bueno te he mencionado Algunos de los investigadores En los cuales Que siempre están Con psicofonías Por ejemplo Pedro Amoros Tiene 75 mil Psicofonías registradas Yo no llego a 100 Pero ahí estamos Digamos que voy En carrera A Pero es otro investigador Que se llama Sinesio Arnel Muy conocido también Y él grabó Una voz De una niña Que al igual que tú Has pasado ese bebé Esta niña parece Que está en una etapa De lamento Y dice Yo que hago aquí Como si estuviera En otra dimensión No en otro lado Prepárense Y vamos a ver Cómo sienten O tú que sientes A ver Adelante con esta Psicofonía Bueno ¿Qué es lo que Yo que hago aquí Yo que hago aquí La pregunta del investigador Fue Si estaba muerta Donde estaba Y la respuesta Es de una niña Como diciendo Yo no sé Donde estoy Yo que hago aquí Yo que hago aquí Eso es más claro Eso sí Yo recuerdo Una psicofonía Creo que también Es del grupo Dharma En que preguntaba ¿Dónde estás? Y escuchó Una palabra Que fue alucinante Dijeron Adimensional Ah claro Esa es una conocida Adimensional O sea No estaba en ninguna dimensión Algo así Claro Algo por el estilo Pero sí es Sobre todo Cuando hay un lamento De niña Niño Es como que Escalofriante Escalofriante ¿No? Sí Vamos con otra Sí Anthony ¿Puede ser? Muy bien Vamos a ir con una Que esta sí es súper conocida En el mundo de las psicofonías Es una de las que siempre piden Cuando Voy a un programa Algunos especialistas Han dicho No está totalmente certificada Sin embargo El 80% Dicen que sí Y sobre todo Por el sitio Donde ocurrió Esto ocurrió En un palacete En España Ya Muy conocido Muy conocido por el caso De la mano cortada No sé si tú lo has escuchado De repente Alguno de los centros Escuchados No lo recuerdo Una marquesa Que por no Su hija estaba enferma De un tema pulmonar Y para no perderla Del todo Le corta la mano Y ella lo comienza a guardar Le saca los ojos Y también lo guarda Entonces Ingresa la policía Y encuentra El cadáver Digamos De esa manera Entonces A partir de esa situación Empiezan a darse En esa casa Incluyendo fenómenos Ufológicos Del OVNI También Porque había gente Que decía Que cuando Había alguien Que quería comunicarse Desde otro mundo Querían ir a ese palacio A esa casa O sea Es muy conocido Es como un portal Exactamente Entonces Si quieren saber más Busquen el caso De la mano cortada En España Pero Un investigador Grabó Justo en el lático Debajo de una escalera Donde Castigaba Aparentemente La marquesa A esta niña El sufrimiento Porque la dejaba Hasta a otras horas De la madrugada Castigada Y esa niña Aparentemente Dice Cuando se van a escuchar Mami Frío Miedo Ok Adelante con la psicofonía Y también como un susurro ¿No? Sí Claro Es como que Miedo Nunca va a ser tan claro Pero el hecho del sufrimiento De esa niña Aparentemente Es muy fuerte Y la que tú mencionabas También es de Sinesio Arnel La adimensional Que es muy conocida También Adimensional Esta es otra Hay una psicofonía Hay una psicofonía Que es muy conocida Que es de un programa de radio La Mega En Colombia De la niña Que habla En la cabina En la cabina Están haciendo un programa Así bien ¿No? O sea Colombiano Este Y de repente Escuchan Una voz que se filta Y dice Abuelita Abuelita ¿Dónde estás abuelita? Exacto Tú sabes que eso Me pasó a mí en otra radio Pero antes que a los colombianos La diferencia es que como Johnny Donde está por ejemplo Ahí en los controles Este Él escucha Cuando yo hago la pregunta Porque a mí me gustaba Retar mucho en los programas Que tenía Decía A ver ya Son once de la noche Y no pasa nada En esta cabina Estamos hablando toda la noche Poco el telefantismo Y no pasa nada Entonces Una señal por favor Me mandaron dos señales Pero una de las señales Fue como dijo Hay alguien acá No hay nadie O sea nadie se va a manifestar Y el operador En los audífonos Se escuchó ¿Por qué? ¿Por qué? O sea yo he visto que se paró Y salió corriendo Pero yo veo ¿Qué te pasa? Y después en el corte Me contó Que él había escuchado Que le respondieron A través de los audífonos Sí acá también hubo un programa Que hace En el año 2009 2010 Que lo hacía Ahorita vamos a acordar los nombres Vamos a hacer la pausa ¿Ya? Vamos a hacer la pausa Porque creo que esa psicofonía No la tengo acá Pero la podemos encontrar En internet De dos conductores Que estaban hablando Del tema Y de repente Se filtró una voz Sí Y después El problema era para salir A sacar su carro Que estaba en el sótano De RPP No querían No querían No querían En fin De eso vamos a hablar Después de la pausa Esperemos que no sea Nuestro caso hoy día ¿No? Ya saben Para los que compartan Nuestra transmisión Entren al Facebook De Radio Capital Que es Capital Opinión Compartan nuestra transmisión Con sus amigos Y etiquétenlo Y entrarán Y para ustedes tendrán Acá su Chucky Acá está su Chucky Bien Pausa Regresamos Capital Once Once Y diecisiete Desde el asesinato De John F. Kennedy Hasta la medalla olímpica De plata en Seúma Vivimos la noticia Para mantenerte informado Siempre Mejor informados Tomamos mejores decisiones El Comercio Ciento ochenta años Buscando la verdad Con independencia Conoce nuestras historias En elcomercio.pe Escuchas La Radio de Lima La Radio de Lima Capital Noventa y seis punto siete Capital Ellos no opinan fútbol Transmiten emociones Que tú vives Cuando rueda la pelota Alan Díez Daniel Canashiro Y Juan Luis Morales Están en Capital Deportes Y prometen dejar Todo en la cancha De lunes a viernes De una a tres de la tarde Por Capital La Radio de Lima Tu opinión importa Escuchas La Radio de Lima La Radio de Lima Capital Noventa y seis punto siete Capital Estás escuchando Viaje a otra dimensión En Capital Hola Soy Antoni Choy Es tu programa Viaje a otra dimensión A través de Radio Capital Capital TV Tu opinión importa La Radio de Lima Estamos hablando del tema De psicofonías Vamos a ver más allá Estamos con Pedro Arevalo Y lo que quería compartir Con ustedes era Ya me acabo de acordar Era Un programa En Radio Capital Pedro Era el año dos mil diez Más o menos No pasaba Dos mil diez Este Que compartían en la noche Renato Cisneros Que ahora es escritor ¿No es cierto? Está en España Y Jesús Vélez Renato Cisneros y Jesús Vélez Estaban hablando De los fantasmas Y todo eso Y entonces Entra una llamada De un joven Que dice Este Hola Jesús Hola Renato Quiero contarles De que ha pasado Algo bien extraño Yo tengo a mi padre Que es fallecido Y de repente Un día Yo veo que la luz Estaba prendida En la madrugada Estaba prendida La sala Y yo digo Que raro Yo dormí en el segundo piso Bajo la escalera Y en el sofá Donde siempre sentaba Estaba mi papá sentado Así le dijo Renato Jesús ¿No? Y en ese momento Que está contando Esta experiencia Este Pedro Se escucha una voz Que dice Ejo No Sí Perdón ¿Quién dijo eso? Yo digo Creo que estaba Chipi En los controles Ya Este Hijo Hacía Hijo Está en internet Claro Hijo Entonces yo dije Bueno No sé Podría caer la posibilidad De que alguien estaba En el anexo Y lo dijo De la misma casa Claro Podría ser No lo sé Pero eso fue lo que pasó Este Y ahí fue que Renato le dijo A Jesús Oye acompáñame A la cochera Para sacar mi carro Y cuando salieron Renato me contó Y cuando llegó a su casa No funcionaba El control remoto Para que Para que se dara La puerta elevadiza Y estuvo ahí Y bueno En fin Ese tipo de cosas Especiales que ha pasado Lo que pasa con las psicofonías Es que como Yo les he dicho Al inicio De la entrevista a Antoni Que uno Uno se va con eso O sea Eso es claro Tú te vas con esa En tu mente Ah claro Te va acompañando Muchas de las personas Que van a escuchar Una psicofonía Estoy seguro Que van a Todas las noches Van a estar pensando En la situación Y tratar de escuchar Porque tú Normalmente cuando yo te hablo Si hablamos ahorita De esta manera Y nos quedamos callados Un ratito Recién vamos a poder Captar de repente Que hay otro sonido Por acá No sé si el aire acondicionado Otro Pero cuando hablamos Normalmente No sentimos Que es lo que hay No escuchamos Lo que hay alrededor Exactamente Ahí está el tema De la psicofonía Es el principio Del Frank Box Por ejemplo Como este aparato Que rastrea radios Y entre radio y radio Se filtra algo Así es Bueno Pedro Tenemos otra psicofonía Sí Claro Justamente una De la que tú Comentabas Pero del tema local Pero también hay una Con la misma palabra De Silencio Darnel Que es especialista En psicofonías Y él preguntaba En esa investigación De dónde vienen Las psicofonías De dónde vienen Estas voces Las voces En un sitio paranormal Y la respuesta Es directa Dice Es adimensional Ah esa Justamente Ah esa es la que yo dije A ver vamos a escucharla A ver Esa es Bravaza Esa no es Esa no es No Esa la estábamos borrando Para el final Ya Que está catalogada Después les voy a contar La historia Ya Pero era la La cuatro Sí A ver la cuatro A ver Ah no es la anterior Esa es la de la niña Esa la escuchamos Ajá No Otra Otra que está por ahí Sí ¿No está? Sí Ajá Bueno Bueno A ver A ver ¿Qué te parece si escuchamos? Sí En todo caso Mientras Ubicamos bien La que te digo Sí Hay una que está catalogada Como la más terrorífica De la historia Ah la del español Exactamente ¿Cómo se llama? Hay un español Que grabó eso Claro Sí Esa Esa Es la número cuatro Justamente La que acabamos de escuchar Anteriormente Es este Una que está grabada Argumosa Sí De la investigación Argumosa Así es Esa Germán de Argumosa Germán de Argumosa Esa fue grabada En un sótano En una casa Donde Pasaban muchos fenómenos Paranormales Pero lo curioso Esta psicofonía Antony Y es Es un caso raro Y único Porque es como Anunciar la muerte De la persona Que grabó la psicofonía Que se anunció La muerte De la persona Que grabó Exactamente Porque en esta psicofonía Que dura diez minutos Ya Germán nunca ha pauteado Toda la entrevista En internet Solamente ha pauteado Tres minutos Porque dice que es Demasiada fuerte Ya Y en esta psicofonía Se escucha una mujer Que dice Yo te mataré Que parece que le está Lo está amenazando Ya A Juan Que era la persona Que estaba grabando Esa psicofonía Ya Y se escucha luego Una voz de hombre Así es Bueno una coincidencia Esta psicofonía Está catalogada Como te lo digo Como la más terrorífica Dura diez minutos Se escuchan una serie De ruidos infernales Entre gritos Y situaciones muy Es muy fuerte Igual va la advertencia Pero no sé si la pasamos Pero no vamos a pasar Toda No, no, no He traído un extracto Nada más Un extracto Sí, nada más He traído un extracto Un extracto Un extracto en jugo Sí Ok Vamos a hacer el extracto De esta considerada Como una de las psicofonías Más terroríficas Más terroríficas De Juan de Argumosa Germán de Argumosa Germán de Argumosa Así es Un español Adelante con esta psicofonía Más terroríficas Muy bien Vamos a parar ahí Este ¿Qué es lo que se interpreta Que se escucha ahí? Hay dos voces Como te decía Hay una voz de mujer Que dice Te mataré Ya Amenazando Lo que pasa es que En este sótano Había ocurrido un crimen También Entonces No se sabe Si es que está amenazando A que te dio A ese señor Que se llamaba Juan Que fue el que grabó La psicofonía Con Germán O Lo está amenazando Directamente Y luego Si escuchamos bien En ese Porque como es un extracto Nada más No vamos a pasar todo Obviamente Se escucha a la voz De un hombre Que dice Me ahogo Me ahogo Y es increíble Porque a los tres meses El señor encargado De la psicofonía Muere ahogado Lo que pasa con la psicofonía Es que hay toda una historia Cuando uno graba La psicofonía Viene el tema Por algo Es metodo Metódico Somos Tanto tú como yo Hay una metodología De por medio En esa investigación No es simplemente Que vamos a un sitio Ponemos la grabadora Y digo ya Acá está Lo dejo todo grabando Y ya listo No pero hay una Hay que averiguar Qué ha pasado Qué ocurría En todo caso En las locaciones Donde se graban ¿No? Ok Muy bien Parece que ya han encontrado La adimensional ¿Encontrarlo? Ah perfecto Muy bien Vamos a escuchar Esta psicofonía ¿Cuál era la pregunta Que hicieron? La pregunta es ¿De dónde vienen las voces? ¿De dónde vienen las voces? Sí Sin eso también Y se escucha Adimensional Es alucinante Adelante Muy bien Adimensional La pregunta es ¿De dónde vienen las voces? Adimensional Bueno Vamos a Sí Sí me decías No solamente Quería decir algo importante Anthony Que no necesariamente Tienen que estar asociados A difuntos A fantasmas Las voces Que escuchamos O sea la verdad Que no podríamos responder En ese momento ¿De dónde vienen las voces? Claro Todavía no hay un método Para demostrar Tú, yo O cualquier investigador Escapa Por más Que hayan escrito 100 libros ¿De dónde vienen las voces? Lo que pasa es que El método de investigación científica Está basado En un paradigma Paradigma materialista Así es Entonces Ver para creer Pasar por laboratorio Etcétera Mientras que Estos tipos de fenómenos Escapan Merecen otro paradigma Pero si me permite Puedo hacer el bonus track La yapa La yapita Hay una Hay el último La última psicofonía Del grupo Dharma Que dice La cúpula del Real Felipe ¿La tenemos ahí? Ya La cúpula del Real Felipe Que daba pues Al callado Un frío Julio Frente al mar Y nosotros pusimos Con Pedro Noguchi Pusimos en un lugar En donde después Nos enteramos Que era un osario Osario significa Que es un lugar Onde se positan huesos De toda la gente Que había muerto Bueno Lo que van a escuchar A continuación Es francamente alucinante Porque puede ser Hasta una crónica histórica Se escucha gente Se escucha caballos Se escucha gente gritando Es como un retrato Del siglo XVII O sea Hemos viajado en el tiempo No lo sé Esta es la psicofonía La que ocupa el Real Felipe Del 16 de mayo de 2009 Adelante por favor Adelante por favor Perdiompió Ya 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 Bien, vamos a acercar hasta ahí Como ustedes ven, el amigo se escucha Que está hablando gente Es hasta cierto punto ininteligible Pero hay gente que está hablando Y un grupo de gente Esta noche no vamos a pasar Hay una psicofonía que es bravísima Que es la del sonido del infierno De los rusos Que metieron un micrófono Pero en fin Pedro, muchas gracias por haberme venido esta noche Tras este tema Quizás para algunos un poco escabroso Pero de alguna manera nos manifiestan Es una realidad Sí, cuando me preguntaron alguna vez Por qué yo me dedicaba a las psicofonías O por qué me gustaba Yo mucho recuerdo que un turista Cuando le preguntaron alguna vez Por qué quería ir a la montaña de Siete Colores En Cusco Porque es una travesía dura Él dijo porque está ahí Entonces esa palabra me gustó mucho Porque las psicofonías están ahí Entonces hay que tomarlas Hay que tomarlas Bajo una metodología de investigación Pero hay que tomarlas Y solamente para alguien que me ha escrito Si me permites responder rápidamente Me preguntaban Si es que hay clases de psicofonía Y si hay clases de psicofonía Ya en otro momento Tal vez las podamos explicar Con más amplitud Pero es microfónicas A través de las ondas Hertz Que es la radio Y las voces directas Que es la que hemos comentado Son tres clases de psicofonías Y ya saben que ahora con la tecnología Vas a una grabadora digital Sí, claro Puedes grabarlos si deseas Y de ahí te contactas con nosotros Para poder No sé Tal vez investigarlo Claro que sí Pedro Muchas gracias por venir esta noche Nada, a ti gracias Anthony Igual ya sabes Estoy en Instagram Como Pedro en la tarde Y mi Facebook Pedro Arevalo Cuadros Y siempre A disponibilidad de todo Tu equipo de producción Y por supuesto Tu gran programa Anthony, gracias Repítelo por favor Tu coordenada Muchas gracias Instagram Pedro en la tarde En el Facebook Como Pedro Arevalo Cuadros Y en el Twitter Como Pedro Arevalo 26 Ahí me encuentro Ok, Pedrito Muchas gracias Felicitaciones nuevamente Anthony Un gran programa Toda la semana Lo escucho siempre Gracias, gracias